hola chicas chicos bienvenidos a otro día más a este canal al canal de miriam cecilia si me llamo miriam y que os traigo ojo de primor madre mía madre mía os tengo que decir que todo está comprado en tienda física pero no lo he comprado yo me lo ha comprado aquí mi bomboncito latin lover juncal gonzález que si no la seguís ir a seguirla por youtube porque madre mía yo creo que cuando llega a primor las de primor la ponen alfombra roja y te cuida que viene juncal preparados yo creo que ya me dan una bandejita así una cestita así pequeña la dan la grande porque va a comprar por dos paella y para mí bueno pero esperados que ahora también va a comprar unos chollos en kiko que va a ser el siguiente hall que vais a ver de kiko madre mía madre me están escribiendo en el otro móvil pero vamos a seguir mirad 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 tres bolsitas hay madre que se me cae y una caja entera o sea esto lo voy a tener que vivir en tres o cuatro colores porque está lo de primor lo de kiko bueno la de dios entonces vamos a ver que os voy a ir diseñando cosas pero pero antes de comenzar yo ya lo siento os tengo que enseñar las creaciones de ok almir y su arte y como podéis ver mirad los nuevos pendientes que estamos haciendo en florecitas y son holográficos vale y luego mirad la luna bueno es que me parece preciosa la luna es así holográfica por detrás queda azulita y así pero mira por delante estos colgantes me parecen preciosos y pendientes de estos pues tengo varios como podéis mirar este pendiente es como el que yo llevo pero en aro pequeño y también es holográfico vale luego ese le tenéis así en aro pequeñito y un poco más pequeño la flor pues si nos gusta tan grande también hay florecitas pequeñas vale mirad a ver cómo hago para que el móvil enfoque y también es holográfico vale luego por ejemplo hemos hecho también medios círculos así también con esta misma mezcla azulita mirad y es un medio circulito tengo también por aquí estos corazoncitos montados también en un aro mediano dorado también y también es con brilli brilli mirad es holográfico luego pues tenéis así dorado como rau que me parece que queda súper elegante y les hay así y les hay en pequeñitos mirad también vale y luego tenéis también ya para terminar de pendientes mirad tenéis estos así en verdes también que me parten ideales que se parece mucho la mezcla la luna que llevaba yo ayer en el vídeo vale y luego les hemos sacado también colgando que es que los otros ya les he venido están pendientes de envío que me les vais a ver en el vídeo anterior así pero mirad son así también vale moraditos con chispis les tenemos así mirar los que yo vaya ayer a la mezcla está en el vídeo vale y luego tenemos así también las vamos a poner por aquí ya tenemos a poner para muchas cositas pero 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 os quiero enseñar otra cosita que he hecho que cristina no creo que le importe os voy a dejar el canal de youtube de cristina en mi cajita de información que se llama o my book cristina creo no estoy segura espera que la voy a buscar aquí en youtube ahora y la podéis ver la verdad que ya ya tenía youtube hace años pero lo había parado ya era vuelto otra vez y yo creo que también se merece un apoyo y cristina what cristina ese nombre me gusta pero tiene que ser un nombre para que tú triunfes como los chicos en youtube tienes que buscar un nombre por el que la gente vaya a buscar que sea corto como miriam cecilia o cristina cristina labrillos cristina yo que sé es que creo que si no va a costar a la gente buscarte pero mira para que lo veáis ella es cristina vale y ella es la que me ha encargado que ha vuelto a subir otra vez ya te digo que hace años tenía más vídeos que lo sepáis ya está bella en youtube igual alguna chica la conocéis pero es un amor y mira hace ya me ha encargado esta paleta que luego la voy a enviar una fotito a ella antes de subirle hoy en tonos platas mirad qué fantasía de paleta me dijo yo quiero como la dorada que tú has enseñado pero en tonos plata ya os enseño la dorada para que veáis cómo queda también mirar la dorada y la plata como las agarro que no se me caigan porque ésta está todavía algo tierno él que no está del todo seca pero mirad qué fantasía vale para que os hagáis una idea bueno por lo que os iba a decir como estoy haciendo en el título este vídeo se trata de cositas de primor por un euro sabéis a ver los choyitos y como no juncal recogió para varias cositas de ojedor vamos a comenzar por ojedor porque yo ni lo he abierto todavía no esto como funciona ni nada entonces vamos a ver este es el highlight el poder de ojedor que viene así envuelto en la bolsita lo abrimos y el envase es así es bastante grandecito no sé si pone los gramos que contiene 12 gramos vamos que tiene discriminado para toda una vida y éste ha costado 1 euros de la marca ojedor a ver hay gente que ha dicho por las redes sociales que esta marca corresponde a una submarca de w7 y hay gente que dice que la marca es o colombiano o brasileña algo de eso no lo sé seguro entonces pues bueno huele bien y el packaging está muy bien mejor que otros que son 45 euros un poco más carillos y no vale para nada pero el iluminador que a mí me encanta porque es como en tonos rosaditos veis no madre mía canelita en rama esto vale hasta para el párpado móvil mirad qué fantasía de iluminador es un acabado textura polvo crema increíble que creo que esto bien difuminadito mirad no tiene tiene microparticulitas de brillo bien difuminó mirad qué brillo le da la mejilla oye oye confirmamos por un euro ya estáis corriendo a buscar a primor a ver lo que queda porque esto a esto también lo tiene de unir que yo en bruni he visto cosas a los están que tienen también cosas baratitas lo he visto también así que no digo nada lo digo todo correza por ello qué más luego mirad también juncal me ha cogido este colorete vale le vamos a abrir lo mismo vamos a abrir la bolsita y mirad es el tono coral vale por aquí lo tenéis el tono coral es así el mismo packaging que el iluminador contiene también 12 gramos y es un tono pues eso coral pues se entiende que es naranjita por ahí lo podéis ver el tono vale vamos a hacer un swatch también para que lo veáis a ver es que no deja ser un tono naranjita que en la mejilla no es un tono exactamente muy muy pigmentado pero yo le veo que está muy bien porque tú puedes lo que tú quieras y modularlo no que sea extremadamente pigmentado te pongas un mazacote y luego a ver cómo lo difuminas entonces a mí el tono me ha gustado bastante la verdad y también la textura polvo que tiene creo que está genial y un euro o sea por un euro que puedes pedir 12 gramos de producto por un euro que el packaging está genial que más y quietos que más cositas de oje de ojedor tenemos por aquí también que jucal me pilló el corrector de ojeras me ha dicho que funciona pues también este consider que es el tono lo podéis ver por aquí el tono fire a ver si la cámara foca y esto también pues otro uno oye es que por un euro que más se puede pedir a ver a veces el envase veis que viene así no pero es normal de haber estado quieto posado una forma entonces se cuartea así por decirlo de alguna manera y pero lo que es el producto huele bien y está bien juncal me ha dicho que este corrector le gusta mucho que cubre bastante bien mirad es así el tono para mí creo que es perfecto porque ahora todavía estoy blanquita igual en verano me vale para iluminar la ojera porque me va a quedar algo clarito pero ahora me va a ser perfecto yo creo y cubriente yo creo que es bastante cubriente es un poco pastosillo pero se le ve bastante cubriente mirad oye hay que probarlo porque esto contiene también exactamente cuántos gramos de producto 6 mililitros por 6 mililitros un euro está genial el canvas trae 18 mililitros y vale dos euros pero bueno ya sabéis que yo todo lo comparé con el canvas tengo un problema que luego hay gente que dice que no le ha funcionado pues oye es que puede ser no todo el mundo tiene la misma la misma el mismo tipo de piel me está poniendo negra la uña que se me acaba de romper eso que no todo el mundo tiene el mismo tipo de piel igual a mí me funciona me encanta me super encanta lo necesito en mi vida tengo que tener 8 de reposición y a otra chica no la funciona porque se puede poner que es el boom el boom el boom de muchas cosas y a ti lo pruebas y no te gusta pues que es como todo y luego de ojedor por último os voy a enseñar este iluminador vale este por lo que veo trae cíper si este esta bolsita trae cíper ya sabéis que es que pues eso que viene con cierre de estos herméticos y este es el iluminador que es un iluminador líquido vale en concreto este es el tono trae tono el glazed pearl mira por aquí tenéis el tono vale y es así bueno madre mía de mi vida de mi alma y mi corazón que me parece que a mí esto me va a encantar vamos a ver mirad bien así con una forma de brochita yo lo sacaré en la mano o qué bonito juncal me dijo tía te va a encantar este iluminador a ver tiene partículas de glitter está bien pero son partículas de glitter yo no iluminador líquido no tengo en un iluminador líquido que tengo por ejemplo no tengo tantas partículas son micro pero sí que las tiene pero aún así me gusta porque no son estas partículas de glitter que son exageradas y lo veo genial pero mirad qué potencia tiene pero yo quería decirlo lo de que son micro partículas que sí que se ven un poquitito que no queda como otros cuando los extiendes que da ese efecto tan mojado pero joder que me parece súper bonito y por un euro vamos tenemos iluminador líquido para toda una vida pero me ha gustado me parece que está genial el iluminador luego juncal también me cogió estos dos pigmentos de model sound que ya sabéis que pues los están retirando cuestan un euro y es que yo los utilizo para juncal y yo los utilizamos que nos viene muy bien para la resina este en concreto es el tono copper copper bull el tono 17 y yo he hecho muchas cositas con este pigmento y es que de verdad es precioso nosotros lo metemos a la resina y oye sí que es cierto que vienen dos gramos de producto que igual no da para mucho pero oye como son colores que nos gustan pues al final nos acabamos comprando y yo creo que juncal y yo nos hemos comprado media tienda y luego el tono suigir que es el tono 15 que mucha gente pedir las cosas en rosa y bueno pues cuando bajo un cali encuentra los compra pero ya lo han dicho en primor que los han dejado de traer y ya lo que vaya quedando las tiendas entonces pues ya nos tenemos que hacer un poco lo que hay y esto es lo que queda ya no hay más pigmentos de model sound oye así que cuando se nos acabe esto pues nada a machacar sombras de paletas de ojos y lo que haga falta a un euro cada uno y luego juncal por un eurito también me pilló mirad este labial de fisis and formula que es el rose kids al al day por un euro vale a ver si se puede esto abrir bien y lo podemos ver a ver qué hora es porque es la una y cuarto y yo me tengo que ir a enviar paquetitos a lo diré a correos entonces no quiero que esto se haga muy largo pues que sí que os quería enseñar cómo es este labial y aparte que yo el quiero ver también menos mal que me he dado cuenta porque os había enseñado el labial y resulta que el móvil se ha parado pero bueno mirad lo que es el label de fisis and formula el swatch es así es un tono que me parece precioso os voy a hacer otro swatch al lado porque no sé la cámara no enfoca bien ahora es un labial nude que no sé no cuadra el color con el tapón mucho pero la verdad que es un tono muy bonito porque queda marroncito pero la vez tiran rosita y la verdad que es un tono no dice que sea mate pone que es velvet color o sea que los acabados vuelve también me encantan y oye por un euro que más se puede pedir y luego yo ya esto me lo había abierto que es el cushion es un mineral wear tal freak es libre de talco y es de fisis and formula y nos dice que es un cushion corrector un primer duo o sea es un dúo de corrector y yo lo he tocado y es que esto está más seco que la mojama porque yo lo toco y no hace nada entonces saca la esponjita que lo que estaba haciendo antes de que separa es el vídeo aquí debajo no viene nada y se supone que todo el producto está en la esponjita voy a dar la vuelta a la esponjita y a ver si es que se ha quedado todo abajo posado y ya tocamos y mirad le da la vuelta a la esponjita y lo que es el producto sería así vale entonces ya probaremos a ver cómo funciona esto de corrector mezclando los dos colores el moradito y el naranjita salmón que viene aquí y a ver qué es lo que dice que hace entonces voy a taparlo voy a poner su brochita lo cerramos y el envase bien así lo que os decía que es que primor no cuida nada porque mirad cómo está el envase de mierda pero bueno que todo esto se puede limpiar pero ya no es que primor lo cuido no es que claro esto venía metido aquí en la cajita y esto viene libre entonces pues lo toca una persona lo toca otra un producto con otro se roza entonces pues oye culpa no de primor de fisis and formula que hace unos envases que podía ir cubierto con un poquitito de plástico así no se mancha pero bueno que me parece súper original lo que es el envase vale y hasta aquí estaría todo el hall de productos de un oro os enseña unas 7 8 cositas y bueno lo he dividido así porque son productos de un euro pero otro día os enseñaré productos de primor por menos de 5 un hall de kiko os voy a ir diciendo muchas cositas no quiero que dure mucho estaros al oro porque las cositas de ojedor está genial y así las podéis encontrar porque esto seguramente que no sé si lo seguirán haciendo si se acaba pronto como entonces nada regalarme un like suscribirse a mi canal que es totalmente gratis y no olvides dejar un mensajito que me encanta leer y os contesto cuando puedo vale besitos y